Hay días que el hombre se instala en su taller de tornería y se enfrasca modelando tapas de cilindros. Por eso, no me extraña que cuando tiene un rato libre, saque a pasear a su poderosa Harley Davidson de 1948. De los estruendosos escapes, asoman dos colitas de diablo, lo cual nos está indicando que ese motor de 1200 centímetros cúbicos es un verdadero infierno. El bucólico paisaje de Tandil es testigo de estas diabluras. Pero resulta que si dejamos de lado la parte metal mecánica, nos encontramos frente a un joven artista que ha consagrado su vida a sacar fotos como se hacía hace 180 años. Él toma y revela fotografía no en papel, sino en vidrio, un método que es anterior a todo. Y el efecto es asombroso. Mario, por favor, ¿podés pararte ahí al costado de la puerta? ¿Con qué estilo? Cómodo. Ahí está. Uno, dos, tres. A la camioneta. Enri se compró una combi que usa como laboratorio móvil. Me invitó a fotografiar un antiguo almacén de campo en el pueblo de Delacanal, a unos 40 kilómetros de Tandil. Ya todos lo conocen por acá. Él es el loco de las fotos. Pero en su cuarto oscuro pude ver el resultado de su alquimia. Mira, está apareciendo todo. ¿Te ves? Sí. Yo pensé que ya era un fantasma ya, ¿eh? Pero ahora sí, ya está apareciendo. Vos pensás que esta placa, cuando esté colgada en tu casa... ¡Qué loco! Quizás alguien dentro de 170 años diga, ese es Mario Marquich. Mirá vos. Y ojalá alguien tenga que buscar en mis archivos para saber cómo era esta época hoy contemporánea. Sí. Mirá qué bueno que vino. Y para decir a este tipo, Mario Marquich, ¿cuántos años vivió? Porque esta foto, ¿cuándo es? Y si lo vemos sobre un fondo negro y la luz, mirá la definición que tiene. Sí. Hice agarrotipos, hice cianotipos, hice un taller de colodión húmedo y me volqué por el tema del colodión. Me gustó mucho, me gustó mucho su estética, pero sobre todo me gustó la vigencia a través de los años. Hay colodiones húmedos que se hicieron a partir de 1851 que todavía están vigentes, intactos. Ah, claro. Y si son inalterables, decís. Claro. Es como que el tiempo hasta ahora no los ha afectado como otros procesos. Ah, mirá vos. Las fotos que hace Henry son una rareza. Tanto que ahora mismo expone sus retratos en Tandil. Las tomó hace semanas o días, pero parecen sacadas en 1900 o mucho antes. Claro que para lograr ese efecto antiguo, él tiene que mezclar líquidos como si fuera un hechicero. Para hacer una fotografía antigua como la que vamos a hacer, ¿cuántos químicos entran en juego? Y son alrededor de 23. Ah, el diablo. Sí. Con cada cual mezclándolo en diferente momento. Algunos se mezclan semanas antes. Este es tu laboratorio móvil. Este es mi laboratorio móvil, sí. Acá es donde mis amigos me dicen que parezco el de Breaking Bad. Sí, claro. Salvo que no cocinamos nada raro acá. No, claro. Fotografía nomás. Henry es un andariego que conoce todos los boliches de la provincia de Buenos Aires. Su amor por las pulverías lo llevó de un lado a otro y también se hizo amigo de los últimos bolicheros de La Pampa. Si antes fotografió pulperías y almacenes de campo con las mejores cámaras, ahora vuelve a relevarlas, pero con sus pesados y complejos equipos. Pensar que hoy cualquiera saca fotos con un teléfono celular. Henry, en cambio, prefiere ir para atrás y aprender y hacer pruebas de ensayo y error y un poco a ojo y a veces apostando al azar. Sí, uno tiene que ser fotógrafo, compositor de imagen, fotometrista, entender la luz, ver las sombras y entenderlas, entender de química, que a mí me costó toda la vida. Y después de todo eso tenés que dejarlo sentir y decir, a esta foto le voy a dar cuatro segundos. Destapá. Uno, dos, tres. Perfecto. Por él, en 200 años, dice ahí, el de delantal era el barman. Me colé, me colé la foto. El bartender. Después me llevó a su flamante estudio. Allí Henry me confesó que no puede parar de experimentar todo el tiempo. Yo necesito días más largos. Digamos que uno tiene que postergar otras cosas para dedicarse de lleno a lo que tiene fe y en lo que le llena el alma y el corazón. Hoy mi alma y mi corazón están completos con esto. Al final, preparó varios vidrios a los que humedeció con el colodión, ese líquido que parece un barniz y que sirve para obtener las imágenes. Y yo tuve el honor de ser su primer modelo de estudio. Ah, me tuve que quedar firme como rulo de estatua, como se supone que quedaba la gente que posaba hace 180 años. Y así quedó mi retrato. Bueno, es lo que hay.